¿Y qué pasa panitas? Hoy les diré cómo ganar mucha experiencia en Call of Duty Warzone, así que ¡vamos allá! 1. Debemos unirnos a un regimiento clan que es lo mismo, para este modo poder aprovechar la obra feliz que consiste en dar PXW cuando te juntas con otros jugadores de tu regimiento. Compañeros, por esto es que es tan fundamental unirnos al regimiento clan, puesto que sin este no podremos beneficiarnos de la obra feliz. 2. Tienes que jugar saqueo o plander, ya que este modo da más experiencia que los modos de Battle Royale. Sumado a esto tienes que realizar las misiones de los contratos o por lo menos cogerlos, debido a que si no quieres realizar las misiones de los contratos, con solo cogerlos les darán PX o XP, como lo quieran decir. 3. Debes quedar arriba del top 9 para adquirir más experiencia. Espero que les esté gustando mucho este video sobre cómo conseguir más XP en Call of Duty Warzone. 4. Tenemos que aprovechar los tokens. Chicos, los tokens son fichas de PXW y PXW en armas. ¡Suscríbete, my friend! Chicos, antes de terminarles todo con el video, tengo que agradecerles a todos porque en realidad ya somos 100 suscriptores y ustedes dirán, bueno, no es una cifra muy sorprendente, pero en realidad para mí esto sí me llena mucho de alegría porque todo conlleva un esfuerzo. Y que ustedes hayan confiado en mí, la verdad me gusta mucho y espero que sigamos creciendo. Así que sigamos con el video pues. 5. Debemos hacer los desafíos y las misiones tanto diarias como semanales y de maestría, debido a que estos dan una muy buena cantidad de experiencia. Y bueno chicos, esto es todo por hoy. De verdad espero que les haya gustado mucho el video. Si es así, dejen un pedazote de like, suscríbanse y compartan. La verdad, si hacen todo esto, se los agradecería mucho. Recuerda tener pensamientos positivos. Adiós. Adiós. Adiós.